La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del registrador de silos norte de Santander, Freddy Alberto Ramírez Rodríguez, como presunto responsable de emitir documentos de identificación para una red criminal que estaría vinculada a la venta de niños y al tráfico de migrantes. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó al exfuncionario los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de niños, niñas y adolescentes, tráfico de migrantes, falsedad ideológica en documento público y cohecho propio. El procesado deberá cumplir medidas de aseguramiento en centro carcelario. Ramírez Rodríguez al parecer expidió ilegalmente un registro civil a un niño venezolano. En el documento habría señalado que el menor de edad había nacido en Colombia, hijo de madre ecuatoriana y padre colombiano, dos personas que serían integrantes de la estructura ilegal señalada de comprar niños en la zona de frontera. Con ese registro civil el niño salió del país y fue llevado a Ecuador y desde entonces se desconoce su paradero. El registrador Silos también estaría involucrado en la expedición de documentos de identidad a dos ciudadanos de República Dominicana, a quienes ceduló como colombianos. Los dos hombres se trasladaron al eje cafetero y tramitaron pasaportes. Sin embargo, ante las alertas de la Fiscalía, no se los entregaron ni fueron expulsados del país el 26 de abril de 2020.